Para mí personalmente, siento que la muerte de Toriyama fue tan relevante casi personalmente como la de Michael Jackson. Para mí fue algo que como que no se lo esperaba a nadie, fue algo que de momento a otro sucedió, como todo, pero pues darnos cuenta así desde el totazo, porque incluso fueron casi como casi una semana luego después de que él murió y saber de qué fue propósito de familia y todo, se vino a hacer el anuncio ya una semana después. Sea un día, una semana, un mes para uno, eso es algo bastante desgarrador, siendo sincero, porque pues es gran parte de la infancia de todos nosotros. Llegar del colegio y llegar desesperado porque se estaba uno perdiendo el capítulo, recordar todos los valores que nos transmitió Dragon Ball a través de sus capítulos, tener en cuenta los valores que resaltó siempre de ser fuerte, valiente, perseverante y de que la mujer tuvo un papel muy importante dentro de su obra, ya que pues demostró que las mujeres también podemos y somos capaces. Akira Toriyama construyó un legado, un legado que cumple 40 años y que ha traspasado fronteras, todos en el mundo sabemos quién es Dragon Ball Z, sabemos quién es Goku, sabemos todas las aventuras que en el mundo, en el universo de Dragon Ball Z se llevaron a cabo y nos sentimos identificados con el espíritu de perseverancia, de no rendirnos y de cuidar a los seres queridos. Eso fue lo que nos enseñó Akira en toda su manga, la importancia de la familia, la importancia de los amigos y la importancia de esa familia que se construye en el tiempo y que no necesariamente son tus lazos de sangre, sino con los que compartes sueños y metas en común. Bueno, algo de lo que venimos trabajando en Cali por la Agenda de Cultura Alternativa es poder construir más eventos y más propuestas para que la familia se entere de qué es lo que pasa y qué es lo que le gustan a sus hijos. El 25 de mayo nosotros vamos a celebrar el Día Mundial del Orgullo Geek, del Orgullo Nerd y precisamente en mayo se celebran los 40 años de Goku. Nosotros ya teníamos programado hacer una puesta en escena, una retrospectiva de Goku y ahora con lo sucedido con el maestro Akira Toriyama, pues vamos a tener una nueva programación que incluye una retrospectiva del trabajo del mangaka Akira Toriyama. En el canal de YouTube del Tiempo encontrarán noticias de Colombia y el mundo, también series originales, documentales y reportes de nuestros corresponsales. Suscríbase y active la campanita. Gracias por ver el video.